¿Quién es el dueño de la Fórmula 1? ¿Quién es el hombre que está detrás del gran circo y un negocio que mueve millones de millones? La máquina es al hombre, lo que la gasolina al motor, el rugir de los motores, rectas a más de 300 kilómetros por hora y curvas veloces que dejan sin aliento, pilotos que llevan al límite los autos y que soportan fuerzas G que harían desmayarse a un hombre común. Más de 70 años de una de las ideas que ha maravillado al mundo casi tanto como la propia invención de los automóviles, las carreras de la Fórmula 1. Los monoplazas siguen siendo un negocio que genera millones de dólares a nivel mundial, pero lo que casi nadie sabe es ¿Quién es el verdadero dueño de la Fórmula 1? ¿Qué es lo que lo hace un negocio tan lucrativo? ¿Realmente es bueno para las compañías de autos ponerse a prueba en la Fórmula 1? Hoy, en Farwell Investor, hablaremos sobre uno de los deportes más apasionantes y que mayor dinero mueve a nivel mundial, y uno de los eventos que paraliza cada 15 días al mundo entero en distintas ciudades. Antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, de esta forma no te perderás ninguno de nuestros videos. Para hablar de carreras y los denominados grandes premios, hay que remontarse hacia el siglo XIX, cuando en Francia en los autos de la época, ya los conductores y aficionados a los motores ponían a prueba sus máquinas para intentar derrotar a todos. Año de 1950, en Europa se vivió una resaca que dejó la Segunda Guerra Mundial. Eran los tiempos de reconstrucción del viejo continente. Muchas monedas fuertes como el marco alemán, la lira italiana y el franco francés, habían perdido mucho de su valor después de la Segunda Guerra. La gran mayoría de los países ponían a prueba su poderío a nivel mundial a través de sus capacidades industriales, y los autos eran una de las formas más habituales de generar competencia. Muchos dicen que los años 50 fueron la gloria en cuanto a diseño de automóviles se refiere. Máquinas fuertes y atractivas, fueron las que dieron vida a lo que hoy se conoce como la Fórmula 1. Pero, ¿cómo se consiguió? Para competir a nivel mundial en competencias, se llevaba a cabo un protocolo de reglas que habían sido establecidas en las competiciones consideradas como Grand Prix. Pero en 1947, la IACR, organismo motor en ese momento, cambió el nombre de su federación a Federación Internacional de Automovilismo, dando paso a lo que hoy se conoce como FIA, con una sede principal en París. Se creó el Campeonato Mundial de Pilotos, y fue allí donde nació el nombre de Fórmula 1. ¿Y por qué el nombre de Fórmula? Pues es que a alguien se le ocurrió nombrar la fórmula después de establecer una serie de reglas para una carrera. Parecía una fórmula. Así que probaron con este nombre que al tiempo se quedó oficialmente. Año de 1950. 13 de mayo. Silverstone, Inglaterra. Uno de los primeros circuitos y actualmente un mítico circuito del automovilismo. Ahí la historia de la Fórmula 1 nace oficialmente. El italiano Giuseppe Farina conquistó el campeonato. Sin embargo, la primera gran leyenda de este deporte compitió en dicha carrera. Nada más y nada menos que el argentino Juan Manuel Fangio. Considerado uno de los mejores pilotos de la historia, Fangio se consagró en cinco ocasiones consecutivas. Y aunque los monoplazas no tenían las velocidades de ahora, pero el D-50 de Fangio en 1956 es uno de los más recordados en la historia. Sin embargo, también hubo pilotos como Stirling Moss, Alberto Ascari y otros tantos. Al inicio de la Fórmula 1, quienes dominaban las competencias no eran solo Ferrari y Mercedes Benz, sino también compañías como Maserati o la propia Alfa Romeo. Así es, irónicamente ahora Alfa Romeo es uno de los equipos más mediocres de la Fórmula 1. Pero décadas anteriores era el equipo a vencer. Y Ferrari era un principiante novato que intentaba al menos terminar una carrera. Por increíble que parezca, esa era la realidad de la Fórmula 1. De hecho, Ferrari nace como un simple aficionado, pues el Comandatore Enzo Ferrari, que para la época era un piloto aficionado, ganó sus primeras competiciones rurales en un Alfa Romeo. Ahí nació su inquietud por tener un equipo de competición que era una vergüenza en sus inicios, pues Ferrari no era capaz ni siquiera de terminar una carrera. Su sueño era vencer en pista a un Alfa Romeo. Si quieres conocer esta historia completa de Ferrari, te dejaremos la historia en la pantalla final de este video y en la descripción del mismo. Después de la década de los 50s, muchos patrocinadores se habían sumado a estas carreras que se jactaban de correr en los mejores circuitos. Acaparaban muchos espectadores. Para ese entonces ya era un deporte de masas y muy lucrativo. Había mucho dinero sobre la mesa. Con todo este dinero de por medio, se repartían dinero entre los equipos y además se financiaba los viajes a diferentes sedes por el mundo. Durante más de una hora el mundo veía los logros y marcas de mayor prestigio. Estaban a la vista de millones de personas. En las chaquetas de los pilotos, en los trajes de pilotos, en el auto y por supuesto en el casco, en el podio y en todos lados. Los ingleses, que son los creadores de la Fórmula 1, fueron desde el inicio unos genios en la publicidad y marketing. Un deporte que mueve a las masas es como miel para las abejas como lo es la Fórmula 1 para las empresas. Fue justo aquí cuando a inicios de los 60's. Se presentaría un peculiar personaje como piloto y después como miembro de la organización que aún tiene gran injerencia en todas las relaciones de la Fórmula 1. Bernie Eccleston. Un cambio de 180 grados a la Fórmula 1. Este peculiar hombre, odiado por muchos por ideas descabelladas sobre la F1. Comenzó su carrera como empresario y piloto aficionado. Pudo llevar su propio equipo a la Fórmula 1 sin éxito alguno. Bernie Eccleston. Un hombre que para la década de 1970 se convirtió en dueño del equipo Brabham y fue así como llegó a la asociación de constructores de Fórmula 1. Foca. Ya para 1978, este era el presidente de la institución. Todo un líder y emprendedor de eso no hay duda, pero ha tenido mucha polémica. Como ideas de pasar con unas pipas regando agua para que encharcaran la pista de carreras. Y de ese modo hacer de las carreras más emocionantes. Además de la parrilla invertida entre otras. Este hombre, así como lo ves, tiene una fortuna mayor a 3 mil millones de dólares. Daría para un video aparte, pero podríamos decir que es uno de los cabecillas que está detrás del negocio de la Fórmula 1. Siempre acompañado de bellas mujeres. Ha tenido dos esposas muy jóvenes y recientemente se convirtió en padre a los 89 años. La Fórmula 1 lleva décadas siendo la élite de muchas cosas. Las mejores marcas automotoras están ahí. Los motores más eficientes y potentes están ahí. Los mejores pilotos, las empresas más ricas, las personas más acaudaladas. Es un deporte elitista en todos los sentidos. Uno de los secretos de Ecclestone, en verdad, no era el propietario del negocio de manera exclusiva. Este se encargaba de gestar los derechos de la televisión y publicidad, lo que otorgaba una fortuna. Entonces, ¿quién tiene el negocio de la Fórmula 1? ¿Quién es el dueño? ¿Y cuáles son las ganancias? Desde el año 2016, las ganancias y decisiones de la Fórmula 1 son tomadas por Liberty Media, una compañía que estuvo dispuesta a desembolsar a la compañía CBC el 35,1% de sus acciones en la Fórmula 1. Ellos, junto con un grupo de empresarios árabes, junto con Ecclestone, son los verdaderos dueños de la Fórmula 1. La verdad sea dicha, la mano que mese la cuna, son este grupo de hombres de élite detrás del lucrativo negocio de la Fórmula 1. En el momento de la transacción, esto significó un movimiento de unos 4 mil millones de dólares. Liberty Media no solo ha multiplicado el valor, sino que no tiene pensado abandonar el mundo motor en un corto plazo. Actualmente, es Chase Carey el encargado de fungir como presidente de la Fórmula 1 y desde su organización. Pero, ¿por qué Liberty Media hizo esta inversión? Pues la compañía creada por John Malone está dedicada al mundo del entretenimiento y de los comerciales televisivos. Este hombre está catalogado de 315 en la lista de hombres más ricos del mundo según la revista Forbes. Su capital es de al menos 7.9 mil millones de dólares. Su experiencia en el mundo del entretenimiento le permite ser uno de los más ganadores en la industria del deporte. Pero, ¿es la Fórmula 1 aún un negocio? La compañía que valía unos 4 mil millones de dólares, ahora está valorada en más de 20 mil millones de dólares. Vaya que sí es negocio. Pero, ¿es realmente su valor? Seguramente sabías que el mundo árabe también tiene un poderío importante en la FIA. De hecho, su presidente es Mohammed Ben Sulaim, y este generó un impase con los dueños del negocio. Puesto que ante los rumores de que la compañía estaría en venta, este tachó de inflado el precio de 20 mil millones de dólares. A lo cual, Liberty Media respondió que incluso estos cálculos podrían quedarse cortos. ¿Cómo está económicamente la Fórmula 1 a día de hoy? Muchos aficionados consideran que el mercado estadounidense son los que han resurgido el cariño por la Fórmula 1, y es algo que se sustenta en números. Durante los primeros tres trimestres de 2022, la F1 recogió unos 1.700 millones de euros. Un monto casi idéntico a todo lo que se recogió en el año 2021. La cotización bursátil de las acciones de la compañía, ya que mientras en 2016 tenía un valor de unos 18 euros, hasta el momento han llegado a superar incluso los 60. Antes de seguir con el video, cuéntanos, ¿cuál es tu equipo favorito y al piloto que sigues? ¿Y quién te gustaría que se convirtiera en campeón después de Max Verstappen? ¿Y qué ganan con las escuderías por estar allí? Es evidente que para que el negocio siga redondo, no basta con que Max Verstappen tenga una cara bonita, o que Checo Pérez haga despertar a todos los latinos por las mañanas de domingo, pues la Fórmula 1 reparte cada año entre los equipos competidores más de 1.200 millones de dólares en premios. Comenzando con el primer lugar de los equipos en el campeonato de constructores, es de 100 millones de dólares. Las cantidades van bajando gradualmente, pero es cierto que todos los equipos se llevan algo terminado el campeonato, pero también se reparten los ingresos por televisión entre los equipos. Las cantidades son millonarias. Como por ejemplo, Mercedes en 2019 gastó 484 millones de dólares en la temporada, y acabaron siendo campeones. Por ello, la FIA decidió a partir de 2021 introducir un límite presupuestario. Te gustaría ver como a muchos que los autos fueran iguales, y de este modo viéramos quién es realmente el mejor piloto. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Hasta un próximo video. Bueno, comunidad emprendedora de Farwell Investor, gracias por llegar al final de este video. Te recordamos que nos puedes contactar en los enlaces que dejamos en la descripción del video. Gracias por ser parte de esta comunidad de emprendedores. Tus comentarios los tomamos mucho en cuenta para poder seguir creando este tipo de contenido. Si quieres sugerir algún tema, coméntalo en este video. Te deseamos la mejor de las suertes en tu proceso de emprendimiento. ¡Suscríbete!